bienvenidos chicos a otro vídeo más de boom beach como podemos ver entonces en pantalla mejorar cuartel general al nivel 14 acá estamos con la cuenta p que volvemos con la cuenta p que la habíamos abandonado un poquitito con el tema de los barcos con el tema de los warship pero ahora le volvemos a dar nuevamente fíjate acá cuartel general nivel 13 y ya hemos llegado a 32 de experiencia así que vamos a poder subir el cuartel general a nivel 14 y acá ya no va a dar la cortenita de humo ya nos va a dar este minas boom nos va a dar algunas minitas comunes nos va a dar otro cañón nos va a dar otro almacén de madera y un lanzallamas tenemos que juntar una linda cantidad de recursos pero para eso para eso vamos a estar usando el juego de imitaciones del teniente hammerman fíjate ya hasta la 3 con que lleguemos hasta la 3 ya vamos a tener una muy muy linda cantidad de recursos si podemos llegar más obviamente va a ser mucho mejor fíjate que si nosotros acá sumamos los recursos que nos da con la estatua que tenemos tenemos 80 mil por ejemplo de madera más casi 20 mil son 15 mil así que ya que estamos ya que estamos ya que vamos a hacer un farmeo para nuestro cuartel general vamos a potenciar la estatua de recompensas ahí estamos potenciamos estatua recompensas así nos va un poquitito mejor acá vamos a poner los tanquecitos a ver si tengo una guardada así la falta oro vamos a abrir esto vamos a poner la de los tanques y yo creo que están todos no me parece que sí 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 porque más tanques no entran listo acá vamos entonces con el juego de imitaciones del teniente hammerman a ver cómo nos va a ver hasta dónde vamos a poder llegar nos van a dar una linda cantidad de recursos bien acá lo único que habría que sacar sería las torres de franco tirador que son las que nos pueden molestar un poquitito ahí sacamos una ahí sacamos dos esos cañones realmente no nos van a molestar por lo menos el nivel 1 fíjense ahí los cañones están pegando el tanque pero le baja muy muy poquitito ya la base la fase número 1 ya está terminada y vamos a ver cuántos recursos nos deja a ver cuánto nos ayuda el teniente hammerman del día viernes para poder mejorar nuestro cuartel general ahí estamos 115 casi 100 mil y 75 mil bueno bastante bastante bien una buena buena cantidad nos vamos a ir al toque no más a la fase 2 acá tenemos ya unos lindos números lindos números en la fase 2 soltamos nuevamente las tropas por este lado gata este muchacho poniendo estatuas azules que grande es que grande las estatuas azules bien vamos a sacar cañones obviamente hay que sacar cañones para que no molesten a nuestros tanques hitos bombita cerquita del núcleo también así le pegamos al núcleo ahí estamos y ahora bueno podemos juntar un poquitito de energía también no está mal vamos a sacar este cañón perfecto juntamos un poquitito más de energía y nos venimos para esta parte ahora sí vamos a tratar de bajar que más podríamos bajar acá que nos puede llegar a molestar bueno nos vamos a pegar por la parte derecha no nos vamos a volver tan locos ahí estamos nos vamos a pegar la parte derecha por las dudas un shock por las dudas un shock ahí estamos bajamos el sector de francotirador nos vamos para atrás otra vez y mamita querida como nos pegó ese esa torre de francotiradores que bárbaro esa torre de franco vamos a choquear acá un poquitito para que no nos saque más mientras que van ya va curando y ya con eso ya bajamos esta fase de limitaciones número 2 una linda cantidad también de recursos ahí estamos perfecto no hay que hacer mucho más tampoco hay que perder mucho tiempo en estas fases del teniente hammer man ahora sí ahora sí a ver bueno 150 casi 120 y casi 100.000 casi 100.000 a ver cuánto nos falta ahora para llegar a nuestro cuartel general nivel 14 nos faltan casi 300.000 de madera que es lo que más nos estaría costando y 4000 de piedra ya lo vamos a obtener al toque no más así que veamos veamos acá vamos a tener ya 127.000 de madera maderita vamos a ir soltando esto por acá vamos a bajar este cañón ahora porque si no más adelante nos va a complicar un poco la existencia ahí estamos nos quedan dos bombitas más pero las voy a usar para los cañones de atrás para eso voy a usar las bombitas esas que me quedan para esta ahí estamos ahora hay que empezar a juntar un poquitito de energía estos cañones nos van a pegar bastante duro ahí estamos bien fíjate si casi me baja un cañoncito un tanquecito perdón nos vamos a juntar acá para no perder tanto tiempo acá podemos ir bajando cañones y una defensa también no viene mal bajar alguna defensa vamos cabán vamos cabán hay que curar a las tropitas y ahora vamos avanzando acá se puede avanzar tranquilo hay defensas pero no son tan duras las defensas por las dudas como siempre shockeando torre de franco tirador que para un tanque peque obviamente se se complica un poquito la cosa para un tanque de nivel 3 como tenemos nosotros un poco se complica la cosa una cañonelita a esa ametralladora nos queda una bombita perfecto calló 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 no va a hacer falta y listo chicos la fase 3 terminada esos morteros no van a ser ningún problema simplemente voy a tirar esto para que ayuden ahí tenemos la octava habilidad de cañonera los bicharraquitos de cristal que realmente no son muy útiles nadie ha hablado pobrecita de la octava habilidad de cañonera pero realmente no es muy buena que digamos no la octava habilidad no está siendo súper súper efectiva bueno 173 mil perfecto una buena cantidad de madera ya tenemos casi todos nos falta muy muy poquitito para tener fíjate 110 de madera 110 de madera y acá cuando nos va a dar 156 así que si acá nos lleva dos ataques no importa acá sabemos que a las 7 no vamos a llegar porque obviamente este es una base bien bien dificilísima así que con un ataque citó vamos a sacar lo que podamos y así de a poquitito vamos a tratar de llegar hasta el cuartel general ahí estamos nosotros ahora vamos a ir por acá aunque nos cueste un par de ataque citó esta no importa tampoco donde juntemos energía ya vamos a tirarle al conmocionador vamos vamos conmocionador fíjate ya me bajaron un par de tanque citó quiero sacar el colmo quiero sacar el colmo y me voy a ir para la parte derecha izquierda perdón bueno la bengala no quiere salir ahí está la bengala no quería salir acá hemos perdido un par de tropitas pero ya limpiamos una linda una buena una parte una buena cantidad hemos limpiado vamos a frenar un poquitito esa torre de francotirador que hacen daño torre de francotirador hace daño en estos niveles y a estos tanquecitos pero lo podemos seguir afrontando ahí estamos bueno la verdad que ha sido una buena limpieza ahora un ataque citó más y ya tenemos cuartel general nivel 14 y ya tenemos los recursos que necesitábamos antes no vamos a necesitar muchos más ataques para pasar esta base yo pensé que iba a necesitar varios varios ataques pero no tampoco hizo falta tanto con dos ataques citó ya estaba se la vamos a poder pasar sin ningún problema y hasta me animaría a decir que si hubiéramos bajado esa torre de francotirador sería otro a la historia sería otra la historia si hubiéramos bajado esa torre de francotirador lástima que las tropas no le pegan cuando uno quiere no siempre hacen lo que quieren las tropitas a ver a ver a ver hay ese tanque me lo vio me lo vio me lo vio me lo vio córranse córranse de ahí córranse de ahí y a ver cómo nos va a ver si nos quedamos acá en la esquinita si tenemos suerte ese mortero nos está pegando bastante bravo ese morterito mortero grande sobre todo para nuestros tanques pero no importa ya con otro ataque vamos a obtener tranquilamente los recursos necesarios para mejorar el cuartel ahora tendremos que volver y liquidar esos dos morteros que nos están volviendo locos de los pobres tanquecitos y ya estamos terminando la fase de imitación número 4 con una cuenta bien bien peque es una cuenta nivel 27 cuartel general nivel 14 una cuenta digamos intermedia en los tanques están al 3 son nivel 17 les queda un largo recorrido todavía los tanques para mejorar vamos a ver vamos a ver ese tanque puede aguantar un poquitito o no a ver a ver a ver a ver vamos cabán vamos cabán vamos cabán cabán se está repartiendo los golpes cabán se está repartiendo los golpecitos uno le toca el otro le toca al tanque a ver hasta dónde podemos llegar a ver si nos da para bajar la base y no tener que hacer otro ataque ay 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 me bajó me bajó el otro tanquecito a ver bueno pero ahora le van a pegar solamente a cabán no me parece que no llegan al otro tanque así que le va a seguir pegando a cabán se va a morir no sé si llegan al otro tanque y me parece que ese tanque solitario me va a permitir bajar la fase 4 de un solo ataque sí 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 yo creo que llegamos yo creo que llegamos 39 segundos a ver si somos capaces a ver ese tanquecito si es capaz y si no después creo que la podemos bajar a cañonera ay 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 qué lástima que poco daño es este tanque papá que poco daño hace este tanquecito dale tanquecito dale tanquecito confío en vos confío en vos solamente le queda uno o dos disparos me parece no creo que le quede mucho más dale tanquecito dale tanquecito perfecto 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 fase número 4 de imitaciones del teniente hammerman fíjate también siguen poniendo estatuas azules una locura y acá nos dio una linda cantidad de recursos linda cantidad de recursos perdimos todos los tanques no hay problema con el oro que juntamos acá nos sobra nos sobra a ver qué pasa acá a mirar fíjate el almacén es de 562 no importa cinco diamantitos y listo chicos ya tenemos entonces el cuartel general subiendo al nivel 14 un día un día para mejorar ese el cuartel general a ver acá qué es lo que podemos mejorar necesitamos otra armería pero a ver a ver qué podríamos mejorar acá o si no sacamos un par de nubes y es que si tenemos y acá tenemos dos nuevecitas vamos a sacar estas nubes 270 mira acá tenemos la base de otra base de hammer man y acá gastamos unos recursos más perfecto y tenemos otra base de hammer man para hacer apenas tengamos oportunidad acá tenemos otra base más perfecto podemos ir también despejando las nubes y ya tengo ganas de ir mejorando un poquito más los tanques un poquito más el médico y la azúcar porque ya se están viniendo ya se está se va a venir en breve no más la fábrica de guerra así que hay que ir mejorando un poquitito el azúcar bien chicos fíjense solamente atacando cuatro fases de imitaciones del teniente hammer man pudimos mejorar el cuartel general al nivel 14 para esta cuarta el general al nivel 14 perdimos unos tanques y tals al final pero con la cantidad de oro que juntamos nos servía y nos alcanzaba y no sobraba también para seguir este para poner a nuestros tanques nuevamente un millón 100 teníamos de oro así que teníamos una muy pero muy buena cantidad bueno chicos espero que el vídeo les haya gustado les haya servido sobre todo para las cuentas peques una cuenta nivel 32 que igualmente se puede farmear sin ningún problema y fíjense hoy teníamos aprovechando al teniente hammer man teníamos que juntar una linda cantidad de recursos y la pudimos juntar simplemente con cuatro fases y potenciando nuestra pequeñísima estatua de recursos pero algo es algo todo todo siempre suma fijate estaban 18 ahora está en 36 por cierto pudimos juntar todos los recursos con sólo cuatro ataque citos al teniente hammer man por eso les digo chicos si el vídeo les ha gustado les ha servido le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible así seguimos creciendo un poquitito más en el canal dudas o consultas en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo señores muchísimas gracias y saludos